El Código Nacional de Procedimientos Penales no es traducido a lenguas indígenas porque la mayoría de los presos con algún dialecto son analfabetas y no tendría un impacto, cito textualmente, significativo en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. No lo digo yo, lo dijo la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga. Cabe señalar que en mayo se aprobó un punto de acuerdo donde la Comisión Permanente del Congreso exhortó a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de ese sector realice las acciones con el fin de traducir ese código a las principales lenguas indígenas que se hablan en México y se instrumente su difusión. El órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación respondió que de acuerdo con el Centro de Población y Vivienda 2010 elaborado por la INEGI del total de la población solo el 5.9% es hablante de lengua indígena y en este porcentaje el 80% es analfabeta en su propia lengua. Por lo que la acción de traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales no tendría dicho impacto en el ejercicio de los derechos de esas comunidades. Hay la postura respecto a este tema, la traducción del Código de Procedimientos Penales. Y es que hay varios indígenas que están precisamente purgando penas o están en la cárcel porque no conocen esta ley.